amigos saludos bienvenidos todos en nuestro canal de youtube delicia es el rey y cocinando en casa con felo aquí acompañado de nuestro amigo felo en la unión de estos dos canales amigos donde estamos para servirle a todos ustedes donde ustedes también pueden estar aquí si quieren solamente contártelo que igualito los vamos a aceptar aquí porque esto es un canal abierto para todos amigos perfecto bueno veo que van a cocinarlo que prometiste cuéntame en el vídeo anterior les prometí que les iba a preparar carne efectivamente hoy vamos a hacer un rico stick pimienta algo muy exquisito bueno cuéntame esa carne de donde bueno mira esto es un medallón de lomito aquí lo llaman sirlo sus tres pimientas y acompañado de unos ricos espárragos salteados es una combinación si entre el oliviano y lo pesadito pero esto también es un plato que es de sabor muy fuerte porque lleva mucha pimienta entonces esto realmente lo comen las personas que que conocen este tipo de comida pero dejándote dicho que es muy agradable al sabor porque es una sensación que te pica pero que no te empalaga es algo bueno que te da el deseo de comer más como el boto club que hiciste a tu comer exacto oye ese boto club ah bueno bueno casi no te dejo bueno esperemos que de este plato si me deje suficiente bueno amigos venimos con nuestros ingredientes no se lo pierdan que continuamos de un y después el proceso no se lo pierdan así que venimos ok amigos aquí tenemos nuestros ingredientes para nuestro stick pimienta tenemos nuestro medallón de lomito o conocido como sirlones tenemos las pimientas tenemos fécula de maíz ajo margarina espárrago sal pimienta gruesa pimienta entera para moler para la decoración perdón y vino tinto nuestro caldo de reje en polvo procedemos ahora a continuar con la preparación de nuestro plato seguimos ok amigos vamos a comenzar por salpimentear nuestro filen nuestro medallón de lomito comenzamos con sal por ambos lados por ambos lados bueno ahora comenzamos con nuestra pimienta gruesa ok ahora viene esta parte que a ustedes les parecerá fuerte pero es así como va amigos miren aquí tenemos nuestras tres pimientas ya esto lo tenemos así bien preparadito con bastante pimienta ok amigos ahora vamos al proceso de cocción y para preparar la salsa que va a acompañar nuestro stick pimienta seguimos bueno amigos ya tenemos nuestro sartén en la cocina lo logramos prender y vamos con la margarita vamos a esperar que se derrita ok aquí le podemos ir agregando nuestro vino amigo que igualito esto lo que agarra temperatura se va a mezclar bien el sabor agarramos un poquito de base de carne ok nuestro punto de sal y ahora dejamos que se cocine para que reduzca al final le vamos a echar más pimienta pero vamos a esperar que se vaya reduciendo y le vamos agregando nuestra pimienta bueno amigos seguimos con la preparación ahora vamos con el medallón de lomito ok amigos empezamos con la preparación del medallón de su cocimiento aquí tenemos un poquito de aceite de oliva ok amigos una cucharada de margarita y vamos a esperar a que caliente la comida caliente bien nuestro sartén para poder empezar con la preparación esto es cuestión de un minuto que el caliente bien y procedemos a agregar el medallón de lomito ok amigos ya ha calentado nuestro sartén vamos a poner nuestro medallón de lomito caliente en el sartén y vamos a esperar su proceso de cocimiento mientras yo voy haciendo esto estoy haciendo la reducción de la salsa de vino ahora voy a saltear los vegetales amigos continuamos ok amigos comenzamos con nuestro salteado de los espárragos comenzamos echando nuestra margarina en el café vamos a esperar que se derrita un poquito ok en este momento ya puedo echarle nuestro ajo picado ok amigos en este momento voy a agregar un poquito de aceite de oliva para que la margarina no se queme ok mira una sugerencia que les doy porque el sabor de este plato es muy fuerte entonces ya los espárragos van a tener ajo entonces no hay necesidad de echarle otro tipo de condimento para que no haya tanta mezcla de sabores bueno amigos en este momento procedemos a vaciar los espárragos estos espárragos ya están cocidos entonces lo único que queda es aquí saltearlos esto es cuestión de uno o dos minutos amigos porque los espárragos realmente se comen así tiernitos en este preciso momento voy a apagar el fogón para que con el mismo calor que tiene se terminen de cocinar bueno amigos por este lado tenemos ya nuestros espárragos listos vamos ahora con la reducción de la salsa de vino ok amigos ya esto ha reducido bastante fíjense el orillo que va quedando de su reducción ahora en este momento ya yo lo probé de gusto de sal ahora vamos a proceder a echarle una cucharadita de pimienta así amigos recuerden que también lo pueden ir preparando al gusto de ustedes si no les gusta tanto la pimienta o les da miedo la primera vez lo van haciendo y luego van probando aquí en este momento amigos voy a echarle un poquito de fécula de maíz para espesar la salsa ok amigos ok esto está listo amigos déjame apagarlo y tengo que quitarlo inmediatamente de acá del calor porque si no la salsa se me sigue consumiendo y entonces la voy a perder ok amigos ahora vamos a ver nuestro medallón de lomito a ver cómo sigue su cocimiento ok amigos vamos a proceder a darle nuestra primera vuelta al medallón de lomito vamos a esperar que se haga esta misma postra para poder taparlo un ratito y que él se cocine por dentro aunque recuerden que hay personas que les gusta en un término su carne puede ser medium, medium well, medium red en este caso lo vamos a hacer medium well amigos entonces bueno en este instante vamos a proceder a taparlo para que él se cocine por dentro continuamos amigos ok amigos seguimos dándole vuelta a nuestro medallón esto está quedando perfecto luego este poquito de consomeo de jugo que está botando la carne se la vamos a echar a nuestra salsa ahorita lo vamos a tapar otro ratito para que él se termine de cocinar a medallón continuamos en breve ok amigos ya les puedo decir que esto en cuestión de dos minutos está listo vamos a tenerlo un poquito aquí para que se cocine completamente y lo tapamos que en dos minutitos está listo continuamos amigos bueno amigos estamos llegando ya al resultado final de este plato ya vamos a comenzar mira aquí tenemos nuestro medallón de lomito bien cocido tenemos nuestros espárragos y ahora viene nuestra salsa ok amigos ahora para acompañar un poquito nuestro plato ahora para acompañar un poquito nuestro plato pimienta en grano porque este es uno de sus máximos los ingredientes así que mis amigos miren que cosa más sencilla que cosa más hermosa y ahora lo que queda es disfrutarlo espero que sea de su agrado pero antes vamos a llamar a nuestro amigo Felo porque necesito porque necesito que me de su opinión seguimos amigos amigos lo prometido es deuda aquí está nuestro stick pimienta amigo Felo espero por sus palabras oye ya el olor me tenía loco para que te entere verdad que tú tienes cada plato que es fácil de hacer poquitos ingredientes y saludable compadre y además estamos comiendo en Francia bueno amigos no hay más que decirles solo invitarlos a que se suscriban a nuestro canal delicias el rey cocinando en casa con Felo esto es la mega banda de cocineros que hay aquí así que estamos para servirles a ustedes todos sus comentarios y opiniones por favor hágannoslo saber denle a la campanita y bueno los esperamos para nuestro próximo video y entonces Felo nada y que nos tiene para el próximo video? a ver nosotros regresa siempre me tiene igual viene repostería viene panadería viene pastelería y ahora es que viene amigo y cosas venezolanas totales claro si porque tenemos una cantidad de venezolanos que no te puedes imaginar pero un poquito para cada uno está bien estoy de acuerdo bueno gracias gracias por tu compañía y que se repita ok amigo estamos esperándolas nos vemos pronto bye chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.